Yo quiero pasar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche, dos, con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión, tus retidos aceleran a mi corazón Creí un día de destino, no poder tocarte, atrasarte y sentir la magia de tu olor Bailando, 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 el cuerpo y el brillo, llegando, el camino, subiendo y bajando Bailando, 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 ese fuego por dentro, que traigo, que siento que vas apurando Con tu física y tu química, no mi tona es tu mía, la guerra está ya tequila y tu boca con el mía Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color y tu fantasía, con tu filosofía, mi madre se acaba así Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero pasar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo una noche, dos, con tremenda nota Oh, 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 oh Oh, 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 oh